Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá y to' entra, que no se lo que lo Papá y to' entra, que no se lo que lo Papá y to' entra, que no se lo que lo Las roditas cobran mucho más dinero Mujeres desnudas con hombres desnudos Mujeres desnudas con hombres desnudos ¿Qué es lo que hacen cuando están todos juntos? Mujeres desnudas con hombres desnudos ¿Qué es lo que hacen cuando están todos juntos? ¿Qué es lo que hacen cuando están todos juntos? ¿Quién es mi novio? Yo no soy de piedra Como de naranja en las tetas de la negra ¿Quién es mi novio? Yo no soy de piedra Si te gustó y tú no me pides a la cara Si te gustó y tú no me pides a la cara Papaito sale pero no era mañana Si te gustó y tú no me pides a la cara Papaito sale pero no me pides a la cara Papaito sale pero no me pides a la cara Papaito sale pero no me pides a la cara Papaito sale!